conciliar y dentro del programa de depuración de expedientes es precisamente un aspecto importante en el cual se tiene que analizar, valorar y determinar los juicios, pero sobre todo ver la posibilidad de llegar a alguna conciliación. Y en el tema de la depuración de expedientes estamos realizando programas permanentes, ya tenemos dentro de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, gente, una comisión interdisciplinaria para efecto de cada Junta se está responsabilizando en cumplir con plazos y términos y con el objetivo principal de ir concluyendo los asuntos. En eso consiste el programa de depuración y por supuesto que la Ley Federal del Trabajo nos establecen los transitorios, los términos y plazos, sobre todo para el tránsito de los expedientes a la Junta, ahora va a ser el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral a nivel federal y bueno, pues hay que cumplir con esos transitorios en materia local, son tres años y en materia federal son cuatro años respectivamente. Y el objetivo de, en el caso particular del órgano jurisdiccional impartidor de justicia laboral es cumplir con esos términos y plazos en la medida de las posibilidades y considerando también el trabajo ordinario que viene desempeñando la Junta, pero el objetivo es dar cumplimiento a lo que mandata la Ley Federal del Trabajo.